En el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades a Agustina Romero, Victoria Quincosi, Ramiro Osuna, que están de cumpleaños este 9 de agosto. El día 10 cumplimos con la señora María de Jesús Ramírez, que está de cumpleaños. También saludamos a Belén Fernández Coutinho, Mariela Revidati, Marcela Sánchez. También es el cumpleaños de Jorge Berger y de Nelson Gómez. El día 11 es el cumple de Andrea Torreani Romero, Clarín Martínez, Gilda Roch, Marcela López Navarro, también es el cumple de Andy Leconte y de Miki Lescano Taberla. El día 12 saludamos a Héctor Daniel Godoy, a Jaime Weber y a Marcos Mendoza. También es el cumpleaños de Agustina Zucarino, de Ana María Fuentes y de Karen Hertrel. El 13 tengo tres saludos especiales para Viviana Amarilla, para Mara Vallejos y para Tito Espíndola, que están de cumpleaños. Ese mismo día 13 es el cumple de Regina Meaudi. Pasamos a la lista del 14 y cumplimos con Cristian Álvarez, Edith del Rosario Zacarías, Florencia Loquet, Graciela Pirchi, Guillermina Colombo de Lascano, Marcela Moncada, Mirta Ponce, Miriam Cabrisas, Natalia Chivalochi, Nora Tos y Sara Rogido de Bernasconi. Ese 14 cumplen años Pablo Duete y Rodrigo Weber. Finalmente el 15 saludamos a Angelita Lozano y a Agustina Rodríguez Josurán. Cumplen años Norma Portillo, Susana Cherkasqui, Alfredo Melli y Roque Espíndola. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. No sin antes agradecer al señor José Cura, director de Cultura Municipal, que nos ha cedido gentilmente las instalaciones de este Centro Cultural Adolfo Mors para presentar este programa de Simplemente Corrientes. A mis espaldas una muestra de homenaje a Juan Carlos Soto, que va a estar disponible hasta el martes de la próxima semana. Gracias como siempre por acompañarnos. No llores más aquí estoy, en mi corazón, tú vivirás, desde hoy serán y para siempre amor. En mi corazón...